Has matado con tu olvido al fin Se quedaron tus promesas de mujer en el vacío Y hoy valga hasta cinturno mi querer lleno de astillo Quizás tuve la culpa por amar con todo el alma Y tú, indiferente a mi penal, no comprendiste Que un día no lejano llorarás tu desventura Y en tu recuerdo siempre verás lo que me hiciste Y en tu recuerdo siempre verás lo que me hiciste Quizás tuve la culpa por amar con todo el alma Y tú, indiferente a mi penal, no comprendiste Que un día no lejano llorarás tu desventura Y en tu recuerdo siempre vivirás lo que me hiciste Y en tu recuerdo siempre vivirás lo que me hiciste